Para tu amor, lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón, que se muere por dar amor, y que no conoce al fin Un corazón, que late por vos, para tu amor, no hay despedidas Para tu amor, yo solo tengo eternidad Y para tu amor, que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel Y tengo también un corazón, que se muere por dar amor, y que no conoce al fin Un corazón, que late por vos, por eso yo te quiero Tanto que no sé, como explicar, lo que siento Yo te quiero Porque su... Gracias por ver el video